Estamos acá con el señor Manuel Rodríguez, quien es jefatura del área de servicios públicos, para que nos dé a conocer cómo se ha mejorado ya el sistema de agua para los mercados, o cómo se viene trabajando, más que todo, para que así estos servicios higiénicos y los mismos vendedores tengan pues esta agua potable, que es muy importante en estos momentos difíciles. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Muy buenos días, amables televidentes de Canal Tele3. Bueno, como siempre acá, la Gerencia de Servicios Públicos trabajando día a día en esta pandemia, que es el COVID-19, que nos siga azotando acá en nuestro distrito o en nuestra región La Libertad. Como tú verás, los mercados han sido, con respecto a Chicama, han sido reubicados en el colegio municipal y se está haciendo una desinfección total y se está pintando para su regreso. El mercado de Chicama cuenta con un tanque elevado, con su bomba y el agua está dentro de los parámetros normales. Aparte también que se ha puesto una persona para hacer respetar el protocolo de que deben llegar una cantidad y ver el lavado de la persona antes de ingresar, con jabón y agua. En Chiclín, la misma forma, como tú verás, se ha reubicado a los ambulantes acá en el estadio de Chiclín, donde también tiene su agua, ¿no? Hemos conectado las llaves pertinentes y tiene su baño y su agua. En el mercado de Chiclín también se ha pintado, se está pintando y se está desinfectando para una mejor tranquilidad y salud para los comerciantes que van a volver. Señor Rodríguez, más que todo, ahí era un problema anterior que no tenían agua, que no funcionaban, todo eso, se está mejorando el servicio de agua de los tanques elevados, las válvulas, todo. Como ya el presidente de la asociación del mercado de Chiclín, ya hemos coordinado con su persona, hemos cambiado algunas llaves y hay una llave general que no se está abierto y los baños, todo, ya tiene agua en su momento, en la actualidad. ¿Esto también se ha hecho acá en el distrito de Chicama, seguramente? Correcto, correcto, sí. En los mercados tanto de Chicama, Chiclín, Sausal, se han hecho las mejoras pertinentes, se ha hecho la desinfección y se ha hecho el pintado de dichos locales. Y ahora con el agua, señor Manuel, ¿todo correcto? ¿No hay ningún tipo de problema de la planta de tratamiento para la población como está en los mercados? Bueno, para los mercados sí está, ¿no? Pero como te voy a recalcar, mira, por azar de la naturaleza, ¿no? En este año que ha pasado no ha habido mucha agua, entonces no ha habido muchas filtraciones de agua y estamos sufriendo ahorita en Chicama la cuestión del agua, lo que es la parte de Arriaga, donde no hay mucha presión, ¿no? Pido a la población que tengamos un poco de paciencia y ante esto, ¿no? Las zonas que no les llega, le estamos mandando por tanque, por tanque cisterna, para poder cumplir en parte a ellos, ¿no? Sé que no es lo correcto, pero ante la falta de líquido de mento, que no depende de nosotros, sino de la naturaleza, estamos haciendo todo ese trabajo con el personal que tengo mínimo. Tengo solamente dos personas a cargo porque el resto, bueno, por estar de la garganta, hemos creado conveniente, mejor que ellos se sanen, ¿no? Antes de que ocurra algo más y están en su casa descansando hasta que ellos vengan más sanos y podamos seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigo.